El balcón, en el barco de Deja El balcón, en el barco de La Cera El balcón, en el barco de Deja Se ven agacho Estás desempañado, lo metiste Ajá Ahora que estoy filmando no hay ni un post ¿Viste? No se ve nada, nada No se ve nada De la parte que ha quedado reglada